Nosotros tenemos una cosa muy clara, se puede hablar de cultura, de música, pero de una forma muy divertida y eso es lo que hace siempre cada lunes Dani Reusola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contento. La vida es fuerte, la vida. Este fin de semana he descubierto que unos científicos han descubierto en Harvard que también se puede respirar por el ojete. Ah, ¿sí? Sí. Qué guay, lo has puesto en práctica. Esto es lo que vamos a hacer hoy en el programa. Eso es, hoy vamos a respirar por el ojete. Sí, por el ano, sí, así ha sido. Pero no, te voy a hablar de quién ha venido hoy. ¿Te parece bien? Venga, me parece genial. Pues mira, hoy te traigo un musical de comedia y misterio de Kellen Blair y Joe Kinosean. Es un ingenioso homenaje a las clásicas películas de suspense en un desternillante musical para no parar de reír con dos actores, Mikel Herzog y Didac Flores, quienes interpretan múltiples personajes a lo largo de la historia y además tocan el piano en directo. Esta maravilla adaptada y dirigida por el genial Zenón Recalde es Asesinato para dos. Mikel Herzog, Didac Flores, protagonistas de este musical. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Podría ser peor y saludo también a Zenón Recalde, que es el director. Muy buenas, bienvenidos todos aquí. Somos un montón en el estudio. Además tienen doble mérito hoy, Ángela, ¿sabes? Porque acaban de bajarse del escenario, de hacer su estreno en la Gran Vía y ha sido literal, o sea, se han bajado, se han tomado un par de cosillas con sus amigos, le han dado abrazos a todo el mundo y se han venido para acá. Y aparte respiramos por el ojete también, claro. Lo tenéis todos, chicos, lo tenéis todos. Es que yo ya sabía lo de la respiración craneal, se puede respirar por muchos sitios, pero lo de el ojete es que me ha encantado. Yo no lo quería decir, pero... Yo me he quedado flipando. Camilo José Cela decía que podía aspirar dos litros de agua por el ano también. Y luego voy a preguntarle luego a colaboradores científicos que tenemos sobre este asunto, ¿vale? Dani, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el estreno? ¿Cómo ha ido? Pues bueno, como tiene que ir un estreno, ¿no? A veces no tienes la sensación de ser muy consciente de lo que ha pasado, porque esta obra es como si te pasara un camión por encima, porque como ha contado Dani, es una obra que se interpretan múltiples personajes, tocamos muchísimo rato el piano, pero bueno, el público parecía contento. Y nada, nos hemos subido a un coche, nos ha traído a Prado del Rey y aquí estamos en el estudio, o sea, que encantados. Es como salir de la casa de gran hermano, de repente, ¿sabes? Bum, pum, pum, casa, coche, Prado del Rey. Bah, hola, pues sí, sí. Buenas noches. Pues aquí estamos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Muy bien. Antonio, no, yo no sé ni cómo me llamo. Sí, Didac lleva dos horas diciendo Prado del Rey. Estaba diciendo Prado del Rey todo el rato. Es que nunca había venido hasta ahora, me he venido nueve veces, pero hasta ahora jamás. Bueno, pues siempre hay una primera vez, ¿no? Como el estreno del musical. Sí, sí. Encantados, encantados de estar aquí. Sí, muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo ha surgido toda esta idea de traer el musical a la España, Zenón? Y no sé cómo ha sido el proceso para encontrar a protagonistas, porque creo que tienen que ser muy concretos, muy específicos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la idea o el proyecto nace a partir de nuestra productora, el tío Caracoles, Ana Belenbeas y Miguel Ángel Chulia, que me llamaron porque nos conocíamos, habíamos trabajado juntos en alguna otra cosa, ellos conocían mi trabajo, y me ofrecen este proyecto. Es un proyecto del cual yo había escuchado hablar y es una obra muy compleja. Y realmente la única condición que puse para traerlo a España, en el caso de que yo la dirigiese y adaptase, era encontrar a los protagonistas, porque realmente se necesita un eslenco muy, muy preparado. Es decir, tienen que cantar muy bien, actuar muy bien en un registro de comedia y tocar el piano, pero no solo tocar el piano a nivel acompañante, sino a un nivel de conservatorio de piano. Y bueno, nos pusimos a hacer castings, vimos a mucha gente, luego hicimos un casting final y encontramos a Miquel. Y no lo ha conseguido y estamos aquí, Miquel y yo. Esto está muy bonito, pero somos dos, nos han encontrado por la calle, ha dicho, venga, chavales. Los usamos porque desgraban. Desgraban, claro. Pero repito, pero repito, respiramos por el ojete, que es un dato importante. No, porque eso estaba financiado por muchas... Es que no estás queriendo lo decir, lo del ojete, pero tú ya lo sabías. ¿Cómo recordáis vosotros el casting? ¿Fue durísimo o no? Mira, fue básicamente, fuimos recibiendo material y, claro, nosotros yo recibí el casting de, venga, se busca cantante, actor, pianista, lo típico que puedes encontrar, o sea, puede pasar, ¿no? De acompañar, no sé qué. Pero no teníamos ni idea ni de la obra ni nada. Al menos yo, Didactu, creo que tampoco tenía idea. Yo ni idea. Ni idea. Nada. Y, claro, empezamos a recibir el material y dijimos, amigos, esto tiene contenido, tiene el buen contenido, rico contenido en proteínas. O sea, muy rico. Y el casting, así lo fue. O sea, fue un casting muy duro. Creo que es lo más duro que hemos hecho. De tres fases. O sea, fue complicado. Mucho material que aprenderse y tela marinera. Y, además, o sea, lo que impone que te dirija un señor como este, Nón Recalde, actual director, bueno, desde hace diez años, ¿no? Hace mucho, sí. Director del Rey León en España, en Madrid. También, lo digo ya, va a ser el director, y ha sido el director del musical de Navidades del Circo Pricio, donde soy uno de los protagonistas. Y volvemos a estas Navidades. ¡Bien! Y ahí está. Por eso digo que es un gran director, porque lo vivo en mis propias carnes. Y tengo muchas carnes. ¡Vamos! Y, ¿cómo ha sido esa experiencia? Y también el director musical, Gaby Goldman, Matilda, Billy Elliot, West Side Story. ¡Enorme, Gaby! Dos figuras dirigiéndonos cómo ha sido ese proceso. Pues muy impactante, porque yo hace no lo conocía, pero es verdad que no he descubierto hasta ahora, yo sabía que era un maestro de la dirección de escena, pero hasta ahora he descubierto que es un maestro también de la comedia. Maneja muy bien los tempos y sabe muy bien, estamos en sus manos. Yo siempre le digo que, digo, confío en ti, digo, yo, Zenón, aquí estaré overdose, ¿no? Me habré pasado, no, tú por aquí, tal. Y hacemos un acto de fe confiando en el director, porque en una obra como esta, como esta, de este calibre de tantos personajes, ¿no? Yo interpreto diez, Miquel interpreta unos cuantos menos, pero hace muchas cosas también muy difíciles, pero somos dos, es un dúo, y tenemos que entregarnos al director, o sea que... Es que eso es... ¿No os peta el cerebro interpretando a tantos personajes? Aquí estoy en Prado del Rey con el cerebro explotado. Exacto. Es que sí, ahí donde lo ves, Didac tiene diez personajes diferentes en la obra. Sí. Así como si no quiere... Niños de nueve años, viudas de la víctima que ha sido asesinada hace unos minutos de 50 y largos, vecinos que no se llevan bien de una edad avanzada y, bueno, otros personajes que... O sea, si esto fuera la vida real, él estaría ya ingresado. Sí, desde hace un rato. Totalmente. Sí. Vamos a hablar con Miquel. ¿Vale? Porque, claro, yo quiero hoy contar una cosa que lo mismo él ni se acuerda, que he estado deseando contársela antes, pero le he dicho no, se lo voy a decir en directo. Te lo has guardado. ¿Tú sabes cuándo te conocí yo, Miquel? Yo creo que sí que sé cuándo nos conocimos. Creo que sí. Pues te lo voy a contar por si acaso no te acuerdas. Yo no lo sé, yo no lo sé. 2015, por ahí, ¿no? Ojo. Miquel era muy pequeño. O sea, ¿cuántos años tendrías ahí? 19. Claro, 19 añitos. 18. Y iba con su hermano, los dos, Iván Herzog, que lo admiro y lo quiero un montón. Y se presentaron a la voz. Y con Gospel Factory, con mi coro de gospel, cantamos un Men in the Mirror mítico. Mítico en la televisión. Y yo dije, estos tíos son el futuro de la música y de los profesionales en España. Y no me he equivocado. Iván está haciendo We Will Rock You. Miquel está, que en este musical hay 1500 cosas más. Y yo quiero también reivindicar, no los hijos de papá, sino la gente que tiene una saga familiar musical, que es muy diferente. Está comprobado que genéticamente el buen oído se traspasa de generaciones. Y su padre es un grande de la música, que además representó a España en Eurovisión. Soy el JR. Soy el junior. Eso es, se llaman igual los dos. Que además ha compuesto canciones hasta para Ricky Martin, que ha producido discos de todo el mundo. Pero yo hoy, o sea, yo ayer por la noche, os lo digo, investigando a Miquel Herzog, descubrí una producción que a mí me ha dejado loco, loco. Y esto tenemos que preguntar si se lo ha inventado Wikipedia o es real. A ver. ¿Podemos poner, por favor, el...? Tengo un tractor amarillo. ¿Cómo es esto? Un momento. ¿Esto qué es? Estamos hablando, Miquel, de que tu padre es el compositor original. Es el productor. Productor. Hizo zapato veloz, o sea... Claro, hizo esta movida, el tractor amarillo. O sea, ¿quién no ha bailado el tractor amarillo en una verbena en España? Claro, zapato veloz. Todos, todos. Todos, esa es la mítica. Se ha cantado en Santiago Bernabéu. Se ha cantado en Santiago Bernabéu. El tractor amarillo, es fuerte esta movida. Es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Tienes un tractor amarillo en tu casa? No, bueno, en miniatura, en miniatura. Ah, claro. La estrategia del comedor. Esta ya le faltan tres o cuatro revisiones y al... No, pero es verdad, sí, el zapato veloz era... Bueno, uno de los integrantes era mi tío. O sea, el marido de mi tía, que has conocido... Sí, o antes. Y bueno, zapato veloz, la producción del disco... Lo petó. Sí, la hizo, claro, lo petaron. Y ganaron pasta, pero bien, ¿no? Sí, 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 eso fue un buen pepino, un pepino, claro, claro. Sí, sí. Qué guay. Te agradezco, te agradezco lo que has dicho, Dani. De verdad. Sí, bueno, refiriéndote... Es que sí, valoro mucho a tu familia. Yo me acuerdo de ellos dos tocando el piano, cantando Men in the Mirror de Michael Jackson. Asesinato para dos, pero cantando. Eso es. Y diciendo, aquí hay un nivel poco visto. Muchas gracias, Dani, te lo agradezco. Qué guay. Oye, y Didak también lleva mogollón de años vinculado al mundo de los musicales, ¿no? Sí, unos cuantos ya, pero nunca había hecho ninguno tan difícil como este. O sea, en este musical interpreto más personajes que en toda mi vida, que he hecho musicales, o sea, bueno, en fin. Es muy fuerte, lo que hace Didak en este espectáculo es una barbaridad. O sea, es muy fuerte. No, es verdad, es verdad. No, no, pero es que es verdad. O sea, ahora porque estamos con toda la traya, con toda la adrenalina y con toda la... Pero objetivamente es que requiere unas cualidades concretas que es complicado. Que lo podría hacer mucha gente, sí, pero en este caso somos nosotros los que lo hacemos. Y es verdad, es que hay que decirlo, las cosas hay que decirlas. Cuando es complicado y requiere un trabajo y el trabajo se ha hecho, se ha hecho y punto. De verdad, hay mucha excelencia. Yo quiero volver con Zenón porque Asesinato para dos está considerado un musical de off-Broadway. O sea, es un musical muy potente, pero que no está como considerado un mainstream. Pero yo simplemente creo que el off-Broadway no habla en demérito de la obra, sino es una característica por el formato. Porque son solamente dos actores. Pero el nivel y la exigencia, te diría que yo no sé si hay mucha gente del Broadway o superior que lo podría hacer. Realmente es un formato que evidentemente en un teatro... Por ejemplo, yo estoy en El Rey León, en López de Vega, 1500 personas. Igual perdería un poco de esa intimidad que se logra en un teatro más pequeño, como el EDP, el pequeño Gran Vía que estamos ahora. Es un teatro de 350 localidades, más o menos. Donde realmente se aprecia el trabajo que hacen estos dos intérpretes. Y yo te diría que es más complejo para un intérprete enfrentarse a echarse sobre sus hombros una obra entera de 90 minutos como dura. O sea, es mucho más complejo que de repente estar en una obra de dos horas largas, en una gran producción donde hay muchos más personajes. Eso es, que llevan el peso más repartido. Totalmente. ¿Y crees que estamos yendo también hacia tener un off Gran Vía? Yo realmente creo que sí. Y por la respuesta que hemos tenido hoy del público, nos damos cuenta que el público está ávido de nuevos proyectos. Que no solamente son grandes títulos o grandes novelas adaptadas o grandes películas adaptadas a musical. Yo creo que a veces los productores, en el afán de no perder dinero, porque realmente hacer un musical es un riesgo enorme. Es poner un montón de dinero para esto. Que se aferran a títulos muy conocidos. Este de repente, que es un título que por ahí no se conocía, realmente recibe una respuesta atronadora por parte del público. Y la gente lo disfruta muchísimo, con lo cual es fantástico. Chicos, yo estoy deseando, si lo digo de verdad, ir a veros. Tengo muchísimas ganas. A ver que la den cuando quieras. ¿Cuándo y dónde? Porque os lo digo en serio que tengo muchas ganas de veros. ¿Cuándo y dónde? A ver. ¿Dónde estamos? ¿Te imaginas? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Teatro Gran Vía, EDP Gran Vía, la sala de abajo. Estamos, hoy ha sido 21 de octubre, estamos el próximo 4 de noviembre. Cada 15 días. Cada 15 días. 4 y 18 de noviembre, 2 y 16 de diciembre y 13 y 27 de enero, por el momento me ha parecido. Por el momento. Esperamos la respuesta del público para ver si habrá más o no. Ahí estaré. Yo al menos estaré allí con vosotros. Vamos, te esperamos. Perfecto. ¿Tenemos Panda Pregunta? ¿Le damos? Esta semana tenemos Panda Pregunta. Un mar de mil. Panda Pregunta. Que bonito, que bonito, que bonito, te ha quedado precioso. A ver, yo hoy tengo una pregunta, que esto, claro, Asesinato para 2 me ha recordado un poco también a mi infancia cuando nosotros en el colegio decíamos, ¿con quién te casarías? ¿A quién matarías? ¿Y con quién tendrías una noche salvaje de pasión? ¿Vale? Pero os voy a dar los tres personajes que podéis elegir. Entonces tenéis que poner a uno con el que te casarías, uno con el que matarías y otro con el que tendrías una noche salvaje. A ver, venga, ¿quiénes son? Vale, son Amaya Montero, que está muy de actualidad, Jesús Vázquez y la tercera es Isabel Díaz Ayuso. Tenemos que ir rapiditos, ¿eh? Venga, a ver, Miquel. Que rapiditos, ¿eh? Guau, guau, me has pillado así de sopec. Venga, pues, dale. A ver, tengo que matar a uno, ¿no? Sí, matar. No me queda más remedio que matar a Ayuso, pero no por nada, sino porque es que los otros dos son tan hype. Venga, ¿con quién te casas? Me caso con Amaya Montero sin ninguna duda y me voy de noche salvaje con Jesús Vázquez. Ah, pero vamos, clarísimo. Muy bien, venga. ¿Estás preparado, Miquel? Sí, te la diré. Yo, a ver, me la voy a jugar. Venga, adelante. Me casaría con Jesús. Vale. Mataría. No mates a Amaya Montero, no. Sí, se la va a cargar. Venga, sí. Y noche de pasión con Ayuso. Igual noche de pasión con Ayuso. Venga, ya está, cerrado, me vale. Bueno, a ver, yo tengo que ir para el otro lado. Bueno, yo me caso con Ayuso para charlar un poco y para hacer. ¿Y a quién mato? Lo mato a Jesús Vázquez. Vale. Porque me da rabia que el tío este no envejezca nunca. Por envidia, por envidia mala. Está bien. Y la noche de pasión con Amaya Montero. ¿Y tú, Ángela? Yo no voy a jugar a eso. Ángela, un minuto, un minuto. Ángela, un minuto, un minuto. Lo tienes. ¡Oy, oy, oy, oye! ¡Qué cinta, vaya cinta, chaval! Que llegue el boletín informativo. Asesinato para dos. Gracias, chicos. Es lo mejor. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.